Ha sido terrible, y bueno, ahí creo que hoy tenemos que estar apoyando a la gente que ha perdido todo, la gente que ha tenido los desastres ambientales, tenemos que estar apoyando a aquellos vecinos que han tenido muchísimos inconvenientes en la guerra, y por supuesto, pero también hacerles saber al gobierno que han tenido un fracaso bastante importante a través de muchos años, que gobierna el mismo partido político y la falta de previsión, por ejemplo, la falta de alertas tempranas, que se dejó de usar allá a principios de los 2000, y entonces, estas son las consecuencias de algunas políticas que no se implementan como corresponde, ¿no? Y siempre le estamos echando la culpa al otro. Creo, pero que sí tenemos que estar al lado de la gente, de aquellos productores que perdieron, de aquellas familias que perdieron sus casas, y exigirle al gobierno de la provincia, como también exigirle al gobierno nacional que nos dé una mano para tratar de ver si se puede empezar a recomponer, entre comillas, porque lo que es el daño ambiental que se ha producido, eso no lo vamos a recomponer de hoy para mañana, ¿no? Que eso también es lamentable, más de 60.000 hectáreas quemadas es una locura. Así que hoy tenemos una discusión en la seguridad, en la Comisión de Seguridad, sobre muchos proyectos que se han presentado, así que vamos a discutirlo, y mañana trataremos de ver qué es lo que hacemos en el recinto, y cómo se va a discutir y cómo se va a llevar a cabo esto. Creo que se ha declarado la emergencia, que está bien, que se declare la emergencia provincial, con la emergencia agropecuaria por intermedio de bioagroindustria, la ayuda que le tienen que dar a los productores, que me parece que eso ahí es donde tiene que estar el auxilio de la provincia, y esperemos que estos años, los años venideros, no vuelva a suceder porque seguiremos en una situación sumamente compleja, porque digo que los daños, como dije anteriormente, son irreparables desde el punto de vista ambiental. ¡Gracias!